Hoy en la tarde llega el Papa Francisco a Colombia y Medellín sigue avanzando en el montaje logístico de la misa campal en el aeropuerto Olaya Herrera para este sábado. Manuel Gallego de Noticias Telemedellín nos amplía la información, vamos muy adelante en los preparativos, adelante Manuel buenas tardes. Hola buenas tardes, en 4 horas y 30 minutos aproximadamente por tercera vez un sumo pontífice pisará tierra colombiana, lo hará el Papa Francisco sobre las 4 y media de la tarde aproximadamente luego de un viaje de 12 horas, partió sobre las 11-12 minutos de la mañana hora italiana y se espera entonces que arrive a Bogotá sobre las 4 y media de la mañana. En Medellín por supuesto los preparativos avanzan, se hace de acuerdo con el cronograma sobre todo el montaje para la misa campal en el aeropuerto Olaya Herrera y esta mañana pues el secretario de gobierno en compañía de varios funcionarios de la administración municipal no solamente inspeccionaron en tierra sino también vía aérea como avanza ese montaje que ya llega al 80% aproximadamente pese a los inconvenientes que se han presentado por cuenta de la lluvia. Sin embargo pues ya se ve bastante avanzado los trabajos sobre todo en lo que tiene que ver con el sonido, con el altar que está preparándose para el Papa Francisco así como la división de los cerca de 40 cuadrantes que se tendrán disponibles para la misa de este sábado 9 de septiembre. Van bien, vamos acorde al cronograma, esperamos ya tener mañana jueves ya casi todo el montaje listo y el viernes en la mañana y bueno pues a pesar de la lluvia y todo pues vamos bien, EPM ya puso la energía, esto inclusive tienen que traer energía como de tres subestaciones y prácticamente montar aquí una estación de energía. Día y noche han trabajado más de 250 personas aproximadamente en este el montaje técnico para la misa campal, se ha avanzado en la instalación de por lo menos 6.700 vallas, buena parte de ellas pues aún quedan pendiente por llegar, se espera que arriben en las próximas horas provenientes de Barranquilla para finalizar con la demarcación de los 40 cuadrantes. Recordemos que el más pequeño tiene capacidad para unas 7.000 personas y el más grande para aproximadamente 30.000, de igual forma pues se avanza también con la instalación de 14 transformadores y 116 proyectores de 1.000 vatios para iluminación y redes eléctricas. Hay que recordar que el viernes en la noche se hará una vigilia especial como preparación a la misa campal que se efectuará sobre las 10 de la mañana en el aeropuerto Ola Llerera. Esta gente está trabajando 24 horas, es digamos la dificultad que tenemos en Medellín que con otras ciudades donde tenían los espacios disponibles con varios meses, acá tenemos que hacer todo este montaje en 5 días, entonces digamos si ha sido más lento, hay que correr mucho y trabajar 24 horas seguidos para poderlo hacer. Gracias.